Hola mis amigos, bueno les comento que hoy, hoy nos vamos de 15 años, así que por aquí vea ya arreglando la pintica, vamos a planchar, a listar porque esta noche nos vamos de fiesta, así que quiero que me acompañen para pasar la super con esta quinceañera y quédense hasta el final. Bueno mis seguidores, ahí vamos, ya me metí un excelente baño y pues ya hago aquí de la pinta, nos colocamos el sombrero, en fin, y quiero que me sigan acompañando allí, estén ahí, 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 viendo este paso a paso. Bueno mi gente, mis amigos, les comento que la Serenata, pues es un pueblo diferente al que yo vivo, llamado Belén de los Andaquíes, Caquetá, Colombia, inclusive es el pueblo con el nombre más bonito de Colombia, Belén de los Andaquíes, y aquí vamos. De olvidar Por mi amor De olvidar Por mi amor No se me Tampao Por mi amor En ese público Con un fuerte aplauso de ese papito Le falta un aplauso De ese público maravilloso, su familia sus amigos ahora con un fuerte aplauso a esos dos angelitos que nos acompañan también en esta noche para la exposición la oportunidad de estar aquí cantando a una princesa como lo es este verdad como dice esta hermosa canción que la pidieron sus papás me pusieron en una tarea tremenda porque pues solo cantar con pizza o con digamos una alopación es mucho más fácil que cantar pero bueno es con todo el cariño y que voy a hacer lo posible por que sus papás cumplan con este deseo de que les cantara esta hermosa canción pero que puedan convitar felicidades también a los papeles por hacer esa niña tan maravillosa que dicen que pues en el estudio ejemplar que bonito es así como dice la canción este que linda estás claro hoy cumples 15 años bienvenida a tu fiesta hoy es un lindo día hoy es un lindo día fecha especial para ti cumples 15 años mi niña que no olvides que no olvides que no olvides tu Boston y 14 años que te vieron crecer Y que si un día se enoja y no puedes comprender Quiero que tengas mi niña, que lo hacemos por tu bien Así que hacemos mi niña, nos arreglas de un placer Hoy nos arreglas a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu vida Pero es que nada más ansiosa, tú ya querías crecer Hoy se va mi niña, pero a cambio regresa Una hermosa mujer, te queremos, te queremos, hija Solo quiero que entiendas mi niña, si a veces salí Y tú te pones rebelde si piensas, por qué son conmigo así No importa que hayas crecido, no nos importa la edad Sigo siendo nuestra niña, siempre te vamos a amar ¿Cómo dice? A ver... A ver, todos, todos... Hace... Hace quince años... Nos sale... Hoy nos arreglas a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas No podemos ir con niñas No podemos ir con niñas Pero es que nada más ansiosa Ya querías crecer Con toda tu familia te venimos a cantar Que se prendan las fiestas, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz ¡A ver, todos! Y vamos a cantar Y vamos a leír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y los puedas feliz Y vamos a cantar Y vamos a cantar Tú, mi niña Eres preciosa Como un capullo de rosas Tan bella Y hermosa Tu mirada Tu mirada De cielo Te remarcharás Ojalá pudiese Pedirte Que le echar Por favor No crezcas en más Capimente Tu Cumpleaños Feliz Te deseamos Feliz A ti Cumpleaños Este Padre Que nos cumpla Feliz ¡Ahora, Juanita! Pa, pa, pa! Capimente Tuyo Capimente Tuyo Capimente Tuyo Capimente 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 Prophet La 15 flores nuevas que te dan feliz, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir.